Hola, queridos invitados del canal Verdadero Detective. Hoy investigaremos en conjunto el accidente automovilístico que acabó con la vida de la joven y exitosa, Anastasia Duval, más conocida como Andado. Junto a su hermana gemela, eran instructoras de yoga muy populares en Estados Unidos, lo que atrajo una atención significativa de los medios y el público hacia este caso. El camino para desentrañar este caso fue largo y arduo, pero al final, los investigadores pudieron descubrir la verdad. Las gemelas Allison y Andado nacieron en 1978 en Utica, Nueva York. Cuando tenían cinco años, su madre falleció y las niñas fueron criadas por su abuela. Eran muy similares físicamente, pero tenían personalidades completamente opuestas. Allison era decidida y audaz, mientras que Ann era tranquila y equilibrada. Como la mayoría de los gemelos, compartían una fuerte conexión espiritual, siempre juntas, ayudándose mutuamente, comprendiéndose sin palabras. Sin embargo, al mismo tiempo, a menudo experimentaban conflictos inexplicables, envidia y odio entre ellas. La ausencia de amor y cuidado materno se impactó en su crianza y en la formación de sus caracteres. No obstante, a medida que crecían, las hermanas dejaron de pelear y se convirtieron en mujeres muy atractivas que sentían una profunda pasión por el deporte, especialmente por el yoga, lo que finalmente las llevó a considerar iniciar su propio negocio en la industria del fitness. En 2007, Allison y Ann abrieron una escuela estudio de yoga en Palm Beach Gardens, Florida, llamada Twin Power Yoga, que rápidamente se hizo popular y no faltaron los visitantes. Las hermanas se convirtieron en personalidades reconocidas y establecieron conexiones con personas influyentes. Su negocio se expandió rápidamente, generando un ingreso decente. Con el tiempo, pudieron permitirse un estilo de vida lujoso, adquirieron dos costosos autos Porsche, vivían en apartamentos de elite en Palm Beach y vestían en boutiques costosas. Las cosas iban tan bien para las hermanas que lograron abrir otro estudio de yoga en la ciudad y lanzaron un DVD instructivo llamado Twin Power Hour. Ganaron un gran respeto y reconocimiento entre los representantes de la clase alta de Palm Beach. Sin embargo, a pesar de su éxito financiero, la relación entre las hermanas distaba de ser perfecta. Ellas nunca lograron liberarse de sus antiguos rencores y superar sus complejos. Las hermanas discutían infinitamente, peleaban e incluso, lo que parecía más increíble, se agredían físicamente a pesar de ya ser mujeres adultas y maduras. En algún momento, recibieron una oferta de una conocida cadena de televisión para participar en un reality show en el que, compartirían en tiempo real sobre su proyecto empresarial, vida personal e intereses. Convencidas por los productores del éxito del programa, las hermanas alquilaron un nuevo y espacioso espacio para sus clases de yoga. Los costos de mantener el nuevo estudio se multiplicaron y las gemelas no pudieron sostenerlo. Por razones desconocidas, las grabaciones del reality show nunca comenzaron y las chicas, que esperaban un buen pago por su participación y no lo obtuvieron, comenzaron a experimentar serias dificultades financieras. A pesar de los problemas, no podían renunciar a la lujosa vida que se habían acostumbrado a llevar. En marzo de 2014, sin previo aviso, las gemelas cerraron repentinamente todos sus estudios en Palm Beach, sin pagar salarios a los empleados ni devolver el dinero a los clientes, muchos de los cuales habían pagado por adelantado por sus membresías y se habían ido del Estado. Su acción causó descontento entre las personas afectadas, y en las redes sociales comenzó a circular información desfavorable sobre ellas, siendo etiquetadas como estafadoras y socias poco confiables. En mayo de 2014, las chicas se mudaron a Park City, UTA, donde abrieron un nuevo estudio de yoga y cambiaron sus nombres para evitar ser reconocidas. Allison cambió su nombre a Alexandria Duval y Ana Anastasia Duval. A pesar de todos los esfuerzos de las hermanas, su estudio de yoga no pudo repetir el éxito anterior y dejó de generar ingresos. Las chicas se encontraron con enormes deudas, que ascendían a alrededor de 150.000 dólares, y se declararon en bancarrota. Todas estas dificultades empeoraron las ya complicadas relaciones entre las hermanas. Se culpaban mutuamente por la situación, discutían constantemente, se enfrentaban físicamente y abusaban del alcohol. Los vecinos que vivían cerca de las chicas se quejaban a la policía sobre los constantes escándalos, gritos y ruidos que provenían de su apartamento, y la policía multó repetidamente a las hermanas por alterar el orden público. Duró aproximadamente seis meses y a principios de 2015, las hermanas decidieron mudarse nuevamente, esta vez eligiendo lo que creían que era el mejor lugar en la Tierra, Hawái. Les contaron a quienes estaban a su alrededor que iban a Hawái para encontrar sentido en la vida y paz interior. Llegaron justo antes de Nochebuena en un estado de celebración y decidieron festejar ruidosamente en un restaurante local. Sin embargo, después de consumir una cantidad considerable de alcohol, se enzarzaron en una acalorada discusión y les pidieron que abandonaran el establecimiento. Optando por ir a casa, una de las hermanas tomó el volante pero perdió el control, saliéndose de la carretera y cayendo en una zanja no lejos del restaurante. Recuperando el conocimiento, las hermanas salieron del coche y continuaron gritándose mientras se golpeaban. El propietario del restaurante intentó calmar a las gemelas, pero se enzarzaron en una pelea con él, gritando y haciendo amenazas, lo que lo llevó a llamar a la policía. Cuando llegaron los agentes, las hermanas perdieron por completo el control, se arañaron, mordieron y se tiraron del cabello. La policía tuvo que usar la fuerza para reducirlas, lo que resultó en su arresto por conducta desordenada. Como castigo, el tribunal les ordenó pagar una multa. Después de este incidente, las hermanas desaparecieron brevemente de la vista pública. En 2016, conocieron a dos hombres, Lonnie Dickerson cortejó a Alexandria, y Federico Bailey le agradó a Anastasia. Ambas parejas pasaron mucho tiempo viajando por los alrededores, explorando atracciones locales, y parecía que finalmente las vidas de las hermanas estaban volviendo a la normalidad. El 29 de mayo de 2016, Federico y Anastasia decidieron ir de viaje a lugares pintorescos, mientras que Alexandria, que no quería quedarse sola en casa, pidió unirse a ellos. Federico estuvo de acuerdo, pero con una condición, prohibió a las chicas llevar alcohol, alcohol, considerando la adicción un problema muy serio. Sin embargo, a pesar de la prohibición, Alexandria metió una botella de vino en el coche. Cuando Federico encontró la botella, estalló una discusión entre las hermanas, enfureciendo mucho a Anastasia. Al llegar al lugar de acampada, donde Federico planeaba bañarse en un manantial local, las chicas se quedaron en el campamento. Cuando Federico regresó más tarde, no encontró ni el coche ni a las chicas. Se quedó en el lugar de acampada esa noche y por la mañana hizo autostop de vuelta a la casa de su amigo en Hanna, quien le informó sobre el accidente automovilístico en el que estuvieron involucradas las hermanas Duval. A eso de las 5 de la tarde del 29 de mayo de 2016, se realizó una llamada al 911. El informante reportó que un Ford Explorer blanco iba a gran velocidad por la carretera Hanna en dirección sur, hacia Puiki, antes de girar bruscamente a la izquierda, chocar contra un muro de piedra y luego caer por un acantilado de 200 pies, estrellándose contra afiladas rocas debajo. Al llegar la policía al lugar, encontraron a un grupo de curiosos que habían sido testigos de la tragedia mientras pasaban por allí. Al ver el coche en el fondo del barranco, los oficiales pidieron un helicóptero con rescatistas para aterrizar en el lugar del accidente y verificar si había sobrevivientes. Cuando los rescatistas llegaron al automóvil, encontraron a dos chicas adentro. Una, sentada en la parte trasera, estaba muerta, mientras que la otra, al volante, estaba viva pero atrapada por el volante. Los rescatistas sacaron a la chica del coche e intentaron averiguar las identidades de las chicas y las circunstancias de la caída fatal. Sin embargo, la sobreviviente se negó a responder preguntas sobre el incidente fatal. Solo mencionó su nombre como Alex antes de ser llevada al hospital. Los investigadores comenzaron a examinar la escena e interrogar a los testigos. No se encontraron documentos en el coche para identificar a las hermanas. Testigos que vieron el coche caer por el acantilado afirmaron haber visto a las chicas discutir, pelear, jalarse del pelo y, en un momento, la que conducía, en un ataque de ira, pisó el acelerador, haciendo que el coche se precipitara por el acantilado. La policía fue al hospital para interrogar a la hermana sobreviviente, pero ella no quería responder preguntas. Estaba enojada, no preguntó por la condición de su hermana y cuando le informaron de la muerte de ésta, permaneció en silencio. Para confirmar su identidad, Alexandria pidió a su novio, Lonnie Dickerson, que llevara sus documentos y los de su hermana. Esto ayudó a la policía a identificar a las hermanas como gemelas, Alexandria Duval, quien conducía y sobrevivió, y Anastasia Duval, que estaba en el asiento trasero y murió. Según el informe forense, Anastasia sufrió una grave lesión en la cabeza y falleció en el lugar, mientras que su hermana solo sufrió heridas visibles menores. El examen también reveló que el contenido de alcohol en la sangre de Alexandria superaba tres veces el límite legal, lo que indicaba una intoxicación severa y la imposibilidad de conducir. Al inspeccionar el automóvil, los investigadores encontraron que Alexandria llevaba puesto el cinturón de seguridad y fue salvada por las bolsas de aire desplegadas, mientras que su hermana no estaba abrochada. Un examen detallado también encontró un dispositivo de grabación similar a la caja negra de un avión. El análisis de este dispositivo reveló que justo antes de que el SUV se precipitara por el acantilado, hubo una aceleración repentina y no se intentó frenar. Cuando Federico, el novio de Anastasia, se enteró del trágico incidente, se acercó a la policía y relató que una semana antes de la tragedia, Alexandria había amenazado a su hermana, diciendo que mataría a Anastasia. En ese momento, no le dio mucha importancia a esas palabras, considerándolas los desvaríos de una mujer ebria. Al recibir esta información, la policía sospechó que Alexandria podría haber causado deliberadamente el accidente automovilístico para matar a su hermana. Además, inspeccionaron el lugar donde cayó el coche y concluyeron que era la única zona rocosa sin barandilla, dando la impresión de que la caída del coche desde la carretera estaba planeada para ese lugar específico. Para presentar cargos contra Alexandria, los investigadores necesitaban pruebas directas de sus intenciones, pero solo contaban con pruebas circunstanciales y no existía un claro motivo para el crimen. Continuando con su investigación, los detectives descubrieron que Federico y Anastasia planeaban iniciar su propio negocio en otra isla habayana, lo cual Alexandria se oponía, desaprobando los planes de su hermana para una vida independiente. Durante la investigación, los detectives descubrieron que Alexandria Duval y Anastasia Duval eran conocidas anteriormente como Allison y Andado, respectivamente, habiendo cambiado ilegalmente sus identidades para evadir a los acreedores de Palm Beach y Park City. Las autoridades pusieron a Alexandria bajo vigilancia y al darse cuenta de que había reservado un vuelo para salir de Hawái, la arrestaron, acusándola de asesinato intencional en segundo grado. En la audiencia de fianza, Alexandria no se consideró culpable, tratando de suscitar simpatía del juez mostrando sus moratones y la mano vendada. Sin embargo, debido a su intento de huir de la investigación, el juez se negó a otorgarle la libertad bajo fianza y la mantuvo en custodia hasta el juicio. El juicio comenzó el 29 de enero de 2018 y Alexandria enfrentaba una posible condena a cadena perpetua. Durante la audiencia, el abogado de la joven llamó a un testigo, la misma persona que había presenciado a las hermanas peleando en el automóvil que pasaba, siendo testigo de Anastasia tirándole del cabello a Alexandria, causando una perturbación mientras ella conducía. Estos testimonios respaldaron el argumento del abogado de que Alexandria, quien estaba al volante, podría haber perdido el control debido al repentino ataque de su hermana, causándole dolor y haciéndola perder de vista la peligrosa curva. Además, el abogado presentó una opinión experta que afirmaba que una de las llantas del auto había sido reemplazada recientemente, mientras que la otra llanta estaba considerablemente desgastada pero no había sido cambiada. Además, estaba lloviendo ligeramente ese día y la carretera estaba mojada. Alexandria afirmó no recordar nada sobre el accidente, expresó un profundo pesar por la muerte de su hermana, declarando que la amaba mucho y no tenía intención de causar daño. Tras revisar todas las pruebas disponibles, el juez determinó que Alexandria no era responsable de la muerte de su hermana y la absolvió del accidente. Fue liberada inmediatamente de la sala del tribunal. El juez explicó la decisión afirmando que Alexandria perdió el control del auto debido a los golpes en la cabeza y a que le tiraban del cabello mientras conducía. Por lo tanto, fue absuelta y puesta en libertad. Sin embargo, la opinión pública sobre su culpabilidad siguió dividida. Especialmente entre aquellos que conocían personalmente a las hermanas, muchos aún no creían en su inocencia. Amigos, ¿qué opinan sobre esta historia? Compartan sus opiniones en los comentarios y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.